Antes de empezar este video chicos, quería informaros de que como yo os diré más adelante en el video, estoy totalmente de vacaciones La verdad es que tenéis todos los videos preparados, no va a pasar nada durante estos días Y lo más importante chicos, me gustaría agradecer a E-Battle por este layout que vais a tener en este video, que es totalmente precioso Muy buenas chicos, muy buenas chicas, bienvenidos a un nuevo video más, soy Fakintalmander Y estamos aquí chicos en un nuevo video, y en este caso estamos aquí en un nuevo video de VGC 2016 Me he decidido a subir esto principalmente porque tenía que subir contenido de alguna manera y explicaros un par de cosillas Antes de nada comentaros que he puesto un reto en este video de 100 likes, a ver si somos capaces de llegarlo y subiré más VGC al canal Y lo siguiente que os quería comentar chicos, es que estaré de vacaciones, vale, esa es la razón por la que muchos de los videos que veréis de aquí ahora en adelante Estarán preparados y no veréis mucha interacción respecto a ellos Ya quede normal, suelo leer los comentarios y esta vez pues los leeré un poquillo por encima Ya que al estar de vacaciones y tal pues no voy a poder leerlos Así que, si me permitís vamos a comenzar con esto, simplemente este video también era un poco para explicaros eso Que me voy de vacaciones, tenéis todos los videos preparados de la nueva serie que habéis tenido el trailer ayer Y la verdad, espero que, espero que estéis muy hypeados porque se viene una serie increíble Vale pues, vamos a ver, ¿cuál era la canción máxima? La 22 Vale, yo quiero la 22, 22, 22, 22, 22, 22 Y ahí estamos Vale pues chicos, tengo que buscar en combate libre doble, vale, por el mero hecho De que el combate por puntos especial que había antes, que era VGT 2016 Ha sido quitado, o sea, a Nintendo se le fue la olla Es más, lo quitó como semana y pico antes de los Worlds Y esto daba pena, tío Eso sí, me van a sacar aquí, bueno Bueno, tiene pinta de que el tío con el que estoy jugando Sabe un poquillo de VGC Por lo menos vamos a tener algo de suerte Así que, vale, pues mira, le voy a sacar Voy a ir directamente con lluvia, ¿vale? Voy a sacar directamente aquí Ogre Ludicolo Y Beltal y... no, mira No, 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 no me gusta empezar con esto Voy a empezar con Kangaskhan Y Beltal y Kiogre Vale, perfecto Y el tío me tira de la conexión Perfecto, gracias juego, de verdad Te quiero mucho, te tengo mucho aprecio Pero sí, quiero continuar combatiendo Si es que ha sido el tío que ha tirado el cable, ¿qué le voy a hacer? Vamos a ver chicos si ahora le da por encontrar combate Porque madre mía, o sea, he buscado otra vez Después de que del guiri me tirase del cable Y... y es que me... Se ha quedado igual, o sea Yo ya no sé qué hacer, por Dios, yo ya no sé qué hacer Ya no sé qué hacer Ya no sé qué hacer Si pegarme un tiro, yo ya no sé qué hacer Voy a tener que pegar un tiro para que funcione esto ¿O qué? Porque de verdad Me está poniendo incluso nervioso O sea, entre que los focos me están dando un calor terrible Hace calor Y veo que la cámara se me está quedando sin batería Pues esto... Ahora, por fin hemos encontrado un contrincante De Japón, de Fuku... Ah De Fukuoka Madre mía, vale Madre mía lo que me lleva, tío Bueno, me los lleva todos sin objeto Eso es buena señal El tío va a ser malo No voy a poder jugar con equipos VGD Pero, bueno... Dentro de lo malo... Tenemos esto, ¿sabes? Me da un poco de rabia porque la única manera de jugar VGD ahora mismo es O te pones a jugar con alguien en privadas o no hay manera Y me da rabia, tío Me da mucha rabia Así que vamos a ver si combatimos contra este tío Creo que era la canción 21 la que quería poner, pero... Se ha puesto la de dióxido Así que le vamos a ver Vale, vamos a... Oye... Está negro todo Ahora, vale, 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 tío Joder, ya me estaba asustando, tío Vale, ¿a quién me saca? Madre mía, chaval Será mi kiore más rápido, he de suponer No, vale, no llevo aquí ahora mismo Vale, vale, y Beltan Y Krangaskan Vale, me ha sacado Lugia Lugia no creo que tenga compensación Y todos son shinies Ese Herodon tiene que tener... Tiene que ser sin pentágono en teoría, ¿vale? Tiene que serlo Vale Creo con Primal Vamos a ver Aquí te pueden meter porque es sin pentágono Por lo cual, también tengo estas agarraciones genéticas Con Lugias, con compensación y shinies Y cosas rarísimas, ¿vale? O sea, salen cosas rarísimas Vale Vale Vamos a ver Empecemos, chicos Y Beltan A ver Es que en verdad Lo tengo jodido, ¿eh? Ahora mismo Vale, a ver Tirará un ataque tipo fuego Así que el cambio de Y Beltan aquí, ¿vale? Puede ser bastante clave Y Kangaskhan Mega evolucional No tengo... Lol No tengo fake out en este equipo Lol Qué cosa más rara, en verdad, ¿eh? No puedo tener un incremento Qué equipo más raro tengo, en verdad, ¿eh? Voy a meterle el doble filo al Groudon Es que no sé qué hacer, si no O sea Vale, y Beltan ven aquí Vamos a ver Y Beltan Sacamos a Kyogre Vale, con Kyogre Metemos el Primar Quitamos El Sol Y metemos la lluvia Por lo cual Todos los problemas que teníamos con Groudon Desaparecen Literalmente Vale Ha experimentado la regresión primigenia Más del árbol Y metemos la lluvia Vale, ahí está Mega evolucionamos a Kangaskhan Vamos allá Mega Kangaskhan en combate Y ahora nos falta meterle a ese Groudon Vale Vamos a ver Mega evolución de Kangaskhan Poder pasado A Kyogre Estallido Lo impide esto Y Kangaskhan Doble filo A ese Groudon Y creo que nos lo llevamos casi por delante Vale, casi por delante Ok Espero tener con Kyogre Espero Tener lo que yo quiero Pulso Primigenio Vale, 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 vale Esto ya empieza a pintar mejor, ¿vale? Y vamos a meterle Golpe bajo A ese Lugia Que ha intentado atacar Vale Vamos a meter golpe bajo al Lugia Parece que el japonés este No se entera mucho De que está jugando Porque me ha sacado Un Un equipo de seis legendarios Los cuales Por lo que veo Están sin entrenar Y muchos de ellos sin objeto Así que Vale Golpe bajo Vale Vale Lugia Casi reventado El crítico ese El crítico Ha sido importante Ataque aéreo Un intenso Vale Pero si esto es Un ataque de dos Mega patada Ha sido evitado Mega patada Nada Que ya han caído Tío Ya está Fuera los dos Me sigo explicando Que era ese Groudon O sea Un Groudon A ver si Sé que este equipo De este tío No es UGD El del anterior Giri que había encontrado Sí pero Yo no entiendo Es que es rarísimo ¿Eh? Merdano Que me acaba de pasar O sea Y Beltan Vale Que es Shiny Y Chirnias Pero que cosas más raras Saca este tío Hombre a ver Esa Chirnias No tiene hierba única Creo que es la hierba mental Hierba mental No me O sea No me puede hacer nada Realmente O sea Madre mía Como se está lavando La DS O sea Increíble Vale Yo voy a ir por lo mismo Pulso primigenio Tío Y con este Voy a tirar el doble filo Si es que realmente Bueno La patada baja Le puede doler también Mucho a nivel Tal Vale Pues vamos a ver que hace Porque es que ya os digo Que me estoy quedando perplejo O sea No entiendo Que equipo Trae este O sea Equipos Shiny Legendarios Porque es que he visto Todos legendarios Todos Shinies Tío Golpe bajo Vamos a ver a por quien va A por Kanga Vale Kanga aguanta bien Vale Va toda baja A por ese Ibeltal Vale Le quitamos bastante Si por lo menos media vida Si Y ahora con el pulso primigenio De Kyogre Nos lo llevamos por delante Ahora Quien ha evitado el ataque Uno de los dos Creo que ha sido Chernias Si ha sido Chernias Chernias ha librado Vale Pues metemos el pulso primigenio Y Beltal Cae Y Chernias Sigue igual Vale Vamos a ver que hacemos ahora Con Chernias Que ahora por lo menos la desi Va a estar menos lagueada Onda certera Y ya por quien va Va por Kanga Vale A Kanga me lo va a llevar por delante No hay problema Pero de todas maneras O sea Estábido unas cosas muy raras Vale Le voy a atacar al Ludicolo Para tener velocidad con la lluvia Vale Y creo que con esto Creo que sí que le podríamos Ya terminar con él Sacamos al Ludicolo Para que pilla a Velodías Por lluvia Y tiramos el pulso primigenio Aquí Y ahora tiramos el sorpresa Aquí Le tiramos el fake out Lo hacemos retroceder Lo flincheamos Le tiramos el pulso primigenio Y debería morir tío Y creo que ya no Debería aguantar eh Creo que no Vamos a ver por favor Sorpresa de Ludicolo Pa Vale Pulso primigenio Y creo que ahora sí que terminamos con él ¿No? Sí, 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 sí ¡Wow! Menuda bestia de Kyogre, chaval Pues bueno chicos Vamos a dejar aquí el vídeo este Ya que simplemente era para explicaros Eso de que me iré de vacaciones Que tenéis todos los vídeos preparados Y demás Todos hasta que vuelva de vacaciones No os preocupéis Y cuando vuelva Ya notaréis el cambio Así que chicos Espero que os haya gustado muchísimo Este gran vídeo De VKT 2016 Espero veros en otro vídeo más Un saludo gente Y hasta la próxima Adiós Hasta pronto